Desde esta mañana, con sorpresa, los cartageneros evidenciaron el apostre de algunos vendedores estacionarios de comidas perecederas sobre la avenida Pedro de Heredia, a la altura del antiguo edificio de Unicat, en el sector de Mercado de Basurto, luego del desalojo de la misma. Rumores sobre posibles dilaciones en los acuerdos distritales se escuchan. Sin embargo, el distrito asegura, el proceso se lleva en total normalidad y legalidad. Desde la Secretaría del Interior y la Policía Nacional tenemos que garantizar orden público en el Mercado de Basurto. Se han dispuesto 430 personas entre el ESMAT y los verdes de la Policía, los oficiales, para que atiendan el control sobre la zona. En el tramo 5A ya se despejó y estas personas serán reubicadas. Son 203 personas a las cuales le realizarán un espacio dentro del mercado para que sigan desarrollando sus actividades. Hasta el jueves el mercado permanecería cerrado por la jornada de limpieza y reubicación de vendedores, esperando reabrir sus ventas el viernes 11 de julio. Nuevamente las actividades normales, en donde ya deben estar estos vendedores reubicados. Se sostiene por parte de la Administración Distrital y la Presidencia de los Vendedores. El acuerdo ha sido totalmente voluntario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!